Margarita no escapa de la realidad que estamos viviendo todos los venezolanos. Para nadie es un secreto que ha golpeado tanto el régimen a la ciudadanía que tenemos casi 4 millones de migrantes. Por la mala calidad de vida, por los bajos salarios, por los malos servicios, de que no deje, por falta de mantenimiento preventivo y correctivo, que las plantas generadoras de electricidad y el cable eléctrico, que no depende de ella, deben tener permanentemente mantenimiento. No hablemos del problema del agua que viven los marianiteños de manera permanente, con ciclos que pasan de 40 por una tubería que está deseosa de que le pongan la mano y no le pongan parche. De igual manera, los bajos salarios, el colapso del sistema de salud, de tal manera pues que no hemos visto todavía en Margarita una existencia de interés por que Margarita se consolide como sea destino turístico, porque el gobierno no acompaña al pueblo, ni acompaña a los gremios, ni a los empresarios, a que eso tenga lugar. Radio Asamblea Nacional es noticia.